Continuamos en el día de hoy con un tema muy importante que tiene que ver con el multiculturalismo. Ya habíamos hecho algunos programas acerca de estos en compañía del diputado Telmo Languiller. Hoy quiero que nos refiramos a algo muy importante. La lengua, la cultura y todas las cosas, las variantes que existen alrededor del multiculturalismo y la prioridad, por ejemplo, en la lingüística. Yo recuerdo no hace mucho tiempo que leí una noticia de que un consejo de Sidney hizo una propuesta interna para regular lenguaje de los letreros de las tiendas y que tuvo implicaciones políticas en el sentido multicultural. La moción decía toda la señalización debe mostrarse en el idioma inglés con una traducción directa o casi directa a otro idioma utilizando letras o caracteres más pequeños que no deben exceder más del 30% del tamaño total del texto en inglés. Mucha gente apoya esto, otros no. ¿Y cuál podrías decir tú que es el estado de las diferentes comunidades, especialmente en el caso de la nuestra, los hispanohablantes? Bueno, muchas gracias Carlos y un placer volver a conversar contigo. Y creo que en este capítulo particularmente, conforme a tu trayectoria destacada como periodista en este país, entre otros y especialmente la radio y televisión SBS, pero también como periodista independiente seguramente has de tener tus puntos de vista. Creo que podemos perfectamente intercambiar opinión. Bueno, desde el punto de vista nuestro, de gobiernos o de instituciones, siempre decimos que este ha sido un país multicultural, inclusive antes de la llegada de los europeos, del capitán Cook, de Arturo Felipe en el 1700, puesto que los propios pueblos oriundos o aborígenes, los primeros pueblos de esta gran nación, ya eran multietnicos y eran multiculturales, e indudablemente eran multilingüísticos, proveniendo de varios lugares de esta región, Polinesia, Melanesia, también de aquí, oriundos de este país y según los antropólogos, por más de 40.000 años, en algunos lugares del territorio 60.000 años, y la única existente cultura que se ha logrado poder mantener en forma continuada desde sus orígenes, que es un gran triunfo para estos pueblos en el contexto mundial. En el contexto nuestro, a partir de las grandes olas de emigración, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, han habido diferentes gobiernos e instituciones que han ido transformando todo el paquete de legislación, de regulación y de programas hacia un modelo muy interesante, único en el mundo, donde concebimos ser bilingüe y ser muy bicultural. Como hemos repetido tantas veces, no necesariamente apostamos a la definición del individuo en una forma monocultural, sino que apostamos a una definición perfectamente bicultural, en algunos casos triculturales. Eso es concebible y eso lo hacemos nosotros, y creo que somos los únicos en el mundo. A partir de ahí, de esa aceptación, se desprenden las leyes y se desprenden los programas. Y nuestras leyes estatales y federales, en general, apuestan hacia la sobrevivencia por muchas generaciones. En el caso nuestro, de la cultura hispanoamericana, de nuestra lengua castellana, incluyendo a los amigos de Portugal, la península ibérica, Brasil. Y pensamos que nuestros hijos puedan y deban mantener, por beneficios culturales, comerciales, internacionales, políticos inclusive, puedan mantener su lengua y su cultura y sus tradiciones, que pueden perfectamente conjugar las mejores tradiciones culturales y provenientes de diferentes continentes, de diferentes lenguas. En tu experiencia, ¿tú crees que en Australia no se le exige al inmigrante o sea, o se practica una fuerte asimilación hacia el idioma y la cultura inglesa como ocurre en otros países? Bueno, nosotros, en este caso, como Estado, en el Estado de Victoria, sencillamente nos oponemos a la llamada o mal llamada asimilación, que es la política fundamentalmente norteamericana y de algunos otros países. Nosotros no pensamos que, inclusive no pensamos que sea posible. Es decir, ¿cómo yo me transformo en un inglés? Y en vez de llamarme Telmo, me llamo Timo, me llamo Tom, pero qué cosa ridícula. Aparte, ¿qué pérdida sería para el país? Con fin de interrupción, hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Pero qué ridiculez sería en el sentido cultural, porque los que tenemos experiencia de migración sabemos que eso no es posible. Y acá hace algunas décadas que estamos en este país y perfectamente convivimos con el latinoamericanismo, con el hispanoamericanismo y simultáneamente con el australianismo, signifique lo que signifique. Hay australianos de origen inglesa, hay australianos de origen irlandesa, hay australianos de origen escocesa, hay australianos de origen griegos, italianos, etc. Como muchas otras sociedades, porque no somos la única, nosotros somos un país construido sobre las grandes olas migratorias. Y lo que hemos hecho es resaltarlo, lo que hemos hecho es mejorar, tratar de aprovechar de esas olas en tantos sentidos. Y por lo tanto tenemos una gran ciudad que fundamentalmente todos estamos orgullosos de vivir en ella o en ellas, porque tenemos muchas en este país, incluyendo Sidney, Adelaida, Perth, particularmente las grandes capitales disfrutan este multiculturalismo maravilloso, que se extiende mucho más allá de la comida y de la música, pero que quizás empezó por ahí al principio. Claro. Y hoy por hoy se manifiesta en virtualmente todas las leyes. Por ejemplo, en el Estado nuestro, las leyes de salud tienen que incorporar los diferentes servicios que son necesarios para una sociedad multicultural. Por lo tanto, la lucha por los intérpretes, para que haya más y mejores intérpretes a disposición de los pacientes y de las pacientas. En los servicios de rutas, vías rurales, en fin, en el arte, en la técnica, en la innovación, en todos los departamentos y carteras de gobierno, hay diferentes ingredientes que puedan tener con necesidades multiculturales y también tenemos páginas. Hoy es bien fácil poder decir, bueno, si una persona no habla inglés, que hay muchos que no hablan inglés, porque todos no han tenido la suerte de poder llegar aquí a una universidad o a una escuela técnica o a estudiar. Muchos han venido acá directamente a una fábrica, como la colonia latinoamericana, la uruguaya, la argentina, la chilena, en lo esencial que venimos a posteriori de las dictaduras en Uruguay, Chile y Argentina. Esa gente fundamentalmente fue a trabajar en fábricas, en frigoríficos, en diferentes tipos de trabajos calificados o no calificados o semicalificados, que no necesitaban el inglés excepto el funcional, el práctico. Y entonces, ¿qué pasa con esa gente si debe averiguar cuáles son los servicios que hay en el hospital de la zona? Perfectamente eso puede estar explicado en su lengua. Y tú sabes que si entras acá a un hospital, tienes los carteles en un montón de lenguas y la computadora que te permite leer en tu propia lengua lo que fuese necesario en cuanto al hospital. ¿Se mantiene, ahora que tocamos en este tema, ¿se mantiene el servicio de intérpretes a plenitud o se han ido discriminando? No discriminando, pero ha bajado mucho el nivel en algunas lenguas que no son tan prioritarias. Esa siempre es una lucha y eso siempre es un tema constante. Es decir, los gobiernos, los departamentos van decidiendo cuáles son o no las prioridades. Teóricamente tendrían que funcionar en función de la necesidad que sea manifestada en determinadas regiones locales. Cometimos algunos errores históricos. Por ejemplo, en determinado momento pensamos que no íbamos a necesitar el griego o el italiano. Después nos dimos cuenta que en función del hecho que la comunidad va envejeciendo, la necesidad es más grande y no es menor. Es decir, si lo mide por la cantidad de años que está la comunidad en el país, de pronto dices no necesitan intérprete, pero si lo mide en función de su necesidad, la comunidad va envejeciendo. Y por lo tanto más envejecen las comunidades, sean griegos, italianos, latinoamericanos, los biernamitas, lo que está diciendo la investigación es que esa comunidad necesita más y no menos. E inclusive nos están diciendo los investigadores de que en muchos casos el individuo que hablaba dos lenguas en su vida con sus facultades intelectuales sanas, cuando las empieza a perder, se olvida de su segunda lengua que adquirió en el curso de su vida y retorna a su lengua materna. Y yo conozco anecdóticamente muchos casos de demencia, de Alzheimer, de diferentes tipos de enfermedades, y uno entra a las instituciones y con gente con quien uno hablaba en inglés, conozco varios casos griegos a italianos, hoy por hoy solamente puede manifestarse en su lengua materna. Entonces, eso hay que ir decidiéndolo. Y bueno, esto es un tema también de reivindicación permanente de la asociación de intérpretes, es un tema nuestro, de los dirigentes políticos de este país, de las propias instituciones, de ir más o menos viendo, midiendo, cuáles son las necesidades. Pero lo importante a saber es que en una sociedad como la nuestra, en reconocimiento de la diversidad cultural y la diversidad lingüística, hay diferentes tipos de programas que deben existir en todas las instituciones de la sociedad. Los tribunales es un ejemplo, la policía, los servicios de policía, tú sabes que son otros, es decir, la policía es la comunidad. La policía no debe trabajar con la comunidad, la policía debe ser la comunidad. Eso es un tema cultural muy importante, debe estar completamente integrada, compenetrada y debe ser no solamente el espejo, la gente, el ciudadano común debe verse en ese funcionario policial, con respeto, porque está trabajando como funcionario público para proteger la seguridad de la comunidad y por lo tanto, más esa persona esté integrada a esa comunidad, mejor facilita el trabajo. Por lo tanto, tenemos reclutamiento multicultural y multilingüístico en la policía, tenemos por supuesto, y estamos haciendo un enorme esfuerzo en el tema de género, para que haya más mujeres involucradas en este trabajo, es muy necesario, particularmente si quieres atender seriamente la temática de violencia doméstica, que sigue siendo un serio problema en esta sociedad, que si lo comparas a otros países o lo comparas a América Latina o lo comparas al África, estamos fantásticamente bien, pero una muerte es una muerte exagerada, exagerada, es decir, no debe existir, y tú sabes que en ese rubro tenemos 50 muertos por año, para nosotros es demasiado, es una tragedia, es una calamidad y debe ser visto de esa manera, y para poder trabajar con la mujer, como género necesitamos tener policías mujeres, donde la mujer pueda ir a informarle a otra mujer en las comiserías localmente, servicios especializados, funcionarias de policía especializada, para que puedan entender esta temática y deben atenderlo particularmente las mujeres.